El nombre de Aleska Genesis dio la vuelta al mundo no solo por ser la novia del trapero Nicky Ham, también por supuestamente haberle hecho brujería. Fue en el 2022 que Genesis se vio envuelta en un escándalo mediático tras la filtración de un vídeo en donde aparentemente le hacía brujería a Nicky Ham para que volviera con ella. Que no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie, pidió a su santera la rubia, quien le confesó también que ese hombre no era nada bueno en la cama. Sin pena, Genesis, aceptó que efectivamente, recurrió a una santera. Todo es verdad, dijo la modelo. Menos el 90% del vídeo que editaste, el mal a cama eres tu MM, dijo la modelo retando a su ex Miguel Mavada mostrar el vídeo completo, ya que según ella, nada de sus súplicas y confesiones hicieron referencia al intérprete puertorriqueño. Ese escandaloso incidente resurgió ayer tras la receta que la rubia compartió en la casa. Agua amarres, confesó la venezolana, que dijo a sus compañeras como mantener a un hombre enamorado. Haces un amarre, pones, unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana, cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido. Y finalizó risueña. A mí no me recibas el café. La confesión de la modelo causó revuelo y fue tema de conversación en el programa Hoy Día, Telemundo, en donde los presentadores opinaron abiertamente del amarre. ¡Qué asco! Dijo Carlos Calderón ante la mirada sorprendida de su compañero Daniel Arenas. Prefiero el agua del calzón que la pipí, con su característico sentido del humor, Penélope Menchaca agregó. No creas que el calzón va a estar muy limpio. Hace unos días, la exnovia de Nikki Hamm fue acusada de robar relojes de lujo y fue arrestada en el aeropuerto de México. Me retiraron los cargos y no soy culpable de nada. Todas las pruebas eran falsas, dijo. Cuando fue detenida, los oficiales le dijeron que era arrestada por robo de pandilla y ella pidió llamar a su abogado y su familia para pedir ayuda. La idea de ellos era retenerme, llevarme a la cárcel y que nadie supiera nada, afirmó. ¡Suscríbete al canal!